Siento que tal vez ya sufrí lo suficiente Tengo que lograr que no se vuelva evidente Porque cada vez que yo te encuentro de frente Las fuerzas se me van Y todo el tiempo se detiene Y es tu culpa que estés sufriendo No digas que esto No quisiste darle otro intento Estaba arrepentido Extrañado, tú sabes cuánto Te perdoné mi emis No entiendo a qué estamos jugando Duele tanto verte Duele no tenerte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Cómo superarte No logro olvidarte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Oye, te veo, me arrepiento, te juro, no te miento Escapa de ese bobo y busquemos el momento Por favor de sentimientos lo que llevamos dentro Lo que el pasado no ha borrado de todo este cuento Y si te robas conmigo Te juro que no habré testigos Yo te necesito Corrimos lo que fuimos Es tu culpa que estés sufriendo No digas que esto No quisiste darle otro intento Estaba arrepentido Extrañado y tú sabes cuánto Te perdoné mi emis No entiendo a qué estamos jugando Duele tanto verte Duele y no tenerte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Como superarte No logro olvidarte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Aunque siempre ha sido mi debilidad Hoy no juego más Cae el mundo cuando te veo Aunque la razón no manda el corazón Hoy te digo adiós Cae el mundo cuando te veo Duele tanto verte Duele y no tenerte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Como superarte No logro olvidarte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Cuando te veo Duele tanto verte Duele y no tenerte Duele y se me cae el mundo cuando te veo ¿Cómo superarte? No, no, no olvidarte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Duele y se me cae el mundo cuando te veo Duele y se me cae el mundo cuando te veo